El ex presidente del Consejo de Ministros y actual congresista, Guido Bellido, anunció que la movilización que había anunciado para este sábado a favor de una nueva constitución, objetivo principal del partido de gobierno Perú Libre, se ha postergado para el jueves 25 de noviembre. Según Bellido, se trata de una iniciativa surgida del pueblo, no solo en respaldo de la nueva Carta Magna, sino también por la renovación del gas de camisea y contra la persecución judicial y política. Bellido dio a conocer la reprogramación de la gran movilización por la nueva constitución este miércoles a través de su cuenta de Twitter. Se reprograma la convocatoria a la gran movilización por la nueva constitución, renegociación de gas de camisea y contra la persecución judicial y política al pueblo para este 25 de noviembre del 2021. Como se recuerda, el congresista de Perú Libre considera que la investigación que enfrenta el fundador del partido, Vladimir Serrón, transgrede sus derechos. Por otro lado, hace poco le sugirió a la vicepresidenta Dina Boloarte dar un paso al costado si no se siente a gusto pertenecer a dicho grupo político, declaró Bellido a la prensa desde los exteriores del gobierno. No, en realidad ella aduce de que se le ha usado a ella y al presidente por una persona y individualizar. O sea, tener ese enfoque individualista de ver las cosas, me parece no es nada preciso una apreciación de esa índole, ¿no? Pero lo que también teníamos que ver, pues, o sea, sus participaciones anteriores de la señora Dina, o sea, realmente era una tendencia nacional, una persona que podía cohesionar millones de votos en el país, o es una apreciación más bien una autoestima muy elevada y creer que ella es la salvadora o la que ha dado la victoria en este proceso. Yo creo que quienes se llevan el primer lugar de la victoria del presidente Pedro Castillo es la población. Es esa persona que ha hecho campaña muchas veces sin conocer a los miembros, sin conocer a los miembros de la plancha presidencial. ¿Y tú qué opinas de la reprogramación de la movilización por una nueva constitución que realizó el expremier Guido Bellido para este 25 de noviembre? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!